Recuerden la etiqueta, cambios en revolución, los invitamos a participar, si usted está participando, en una de estas 16.000 asambleas, más de 16.000 reuniones en todo el territorio nacional, por sectores, por territorio, para debatir las propuestas y presentar cambios. Siguiendo en este tópico, nos vamos en vivo y directo a esta hora, 12.44, a la sede de PDVSA La Campiña. Se realiza una gran jornada de diálogo y acción de respuestas concretas. Capítulos, trabajadores petroleros y trabajadoras petroleras. Mesber Patricia Bolívar se encuentra en el lugar y nos saluda con todos los detalles. Mesber, adelante, feliz tarde. Gracias, buenas tardes para toda la audiencia que a esta hora se encuentra en sintonía de venezolana de televisión. El día de hoy nos encontramos desde PDVSA La Campiña, en esta gran consulta popular a la que ha llamado el presidente de la República, Nicolás Maduro. En esta oportunidad nos encontramos con los trabajadores petroleros y vamos a acercarnos a una de las mesas para conversar con uno de ellos. Por favor, su nombre, su apellido y coméntenos algunas de esas propuestas que están proponiendo desde el sector petrolero. Bueno, buenos días. Mi nombre es Franklin Torreyes, trabajador del área de exploración y producción de la faja petrolerífica de Lorinoco. Estamos aquí hoy atendiendo el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro a que desde la clase trabajadora salgan las propuestas que vayan a apuntar a la recuperación de la producción. Nosotros como trabajadores apostamos a que día a día incrementemos nuestra producción petrolera para que se transforme en bienestar social para nuestro pueblo. Estamos hoy aquí discutiendo, bueno, cómo afianzamos nuevas tecnologías que nos permitan deslastrarnos de esos amarres que no tienen con las grandes transnacionales, que tradicionalmente son las que han suministrado tecnologías y equipan nuestra industria petrolera. Estamos discutiendo cómo apalancamos lo que es INTEVEC y los centros de investigación tecnológica de nuestras universidades para que se transformen en desarrollo de esas nuevas tecnologías. Hablamos de la creación de unos mecanismos de financiamiento para estos proyectos y que podamos apuntar que cada investigación que se hace desde nuestra industria, que cada investigación que se hace desde las universidades, nuestros pasantes, nuestros tecitas, se transformen o se conviertan en desarrollo tecnológico para nuestra industria. Y que lleguemos, quien dice que no, a también exportar toda esta tecnología. Entonces, desde aquí de esta mesa estamos nosotros discutiendo estas herramientas que nos puedan permitir a nosotros como clase trabajadora empoderarnos del desarrollo productivo de nuestra industria. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con parte de los trabajadores que se encuentran en este lugar, ahora con una dama. Por favor, coméntanos su nombre y su apellido. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho diálogo, acción y propuestas concretas. ¿Cuáles son esas propuestas en el área de la soberanía y defensa de esta industria petrolera que es una de las más importantes de nuestro país? Bueno, mi nombre es Inamaica Castro, parte de esta industria petrolera, ¿no? Como parte de nuestro Frente Nacional de la Juventud, trabajadores de esta, que es nuestra primera industria. Estamos viendo desde la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales, cómo le damos esa respuesta inmediata ante este ataque internacional y el bloqueo. Vemos cómo nuestras filiales, PDVSA Cuba, PDVSA Europa, PDVSA América, vienen atacándonos, ¿no?, en todo este bloqueo internacional. Cómo desde estas mesas nuestros trabajadores podemos aportar a lo que es el cerco jurídico para que no nos sigan desmembrando y quitándonos de lo que naturalmente le pertenece a PDVSA, como lo hicieron con el caso de Citgo, en una de nuestras refinerías más importantes a nivel internacional, pero en donde nosotros tenemos un ingreso en dólares que, por supuesto, nos apalanca la producción. Pero es uno de los grandes golpes que hemos tenido los últimos meses con nuestra industria. Lo vimos en el 2002, cómo nos da un golpe petrolero y nos desestabiliza la economía del país. Aquí estamos los trabajadores en el ámbito internacional, viendo cómo fortalecer, no nada más a nuestros cuadros políticos, nuestros cuadros técnicos, dentro del resguardo de nuestras filiales internacionales, para que, para nosotros apoyarnos a través de nuestros principales socios, en este caso, pues, los rusos, los chinos, los hindúes, que nosotros pudiéramos ver a través de estas cuentas, pues, no depender de los bancos internacionales que dependen a los lacayos de Estados Unidos, y que esto no nos afecte, no nada más a nuestra economía, sino también a nuestra producción y al resguardo de nuestras filiales internacionales. En esta mesa, no nada más la juventud petroleras, las mujeres petroleras, los, este, partes de los sindicatos bolivarianos de PDVSA, se sumaron al llamado de nuestro comandante y nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, y estamos aquí dando una respuesta definitiva en que sean concretas estas propuestas, para nosotros poder fortalecer el trabajo económico de nuestra industria petrolera. Muchísimas gracias. Vamos a acercarnos a otra mesa para seguir conversando con parte de los trabajadores. Es importante destacar que estas propuestas se están debatiendo en cinco ejes temáticos. Por favor, su nombre y su apellido, y coméntele al pueblo venezolano como trabajador petrolero, cuáles son esas propuestas que están planteando desde su sector. Mi nombre es Carlos Castillo, yo soy secretario general del sindicato Submigpet del Ministerio de Petróleo. Bueno, hemos estado metodológicamente trabajando los cinco ejes temáticos. Paso, veranía y justicia, economía productiva y derrota de la guerra, transformación popular, revolucionaria del Estado, protección social del pueblo, ciudad socialista, servicios de infraestructura. En ese sentido, hemos dado el debate de algunos planteamientos bien concretos, un poco para ser implementados de inmediato. En Paso, Veranía y Justicia, hemos planteado una industria, un ministerio y unos entes adquitos para la defensa nacional integral, con dos elementos concretos, fortalecer la milicia o cuerpos combatientes, formar a la clase trabajadora en el área de la defensa nacional. En el tema de la economía, que es el tema más extenso, hemos propuesto una economía productiva y la derrota de la guerra con los siguientes términos. En cuanto al ministerio, estamos procurando un ministerio productivo, planteando crear un viceministerio de industrialización, porque toda sociedad que quiera desarrollarse industrializa su fuerte y el fuerte nuestro, que es el petróleo. Queremos industrializarlo a través de un viceministerio de industrialización para que tenga la instancia que debata e implemente las políticas públicas para la industrialización de los hidrocarburos líquidos, gasíferos y petroquímicos, tanto con el sector privado como con los trabajadores y con el sector comunal. En ese sentido, planteamos además recuperar cortes de refinación que se vienen perdiendo dentro de nuestra refinería y que son susceptibles de industrializar. Ahí hay un proyecto del año 2010, por eso planteamos recuperarlo. Estamos recuperando la dirección de fiscalización. Ahí hemos propuesto el fortalecimiento de la formación de inspectores fiscales, ya eso se está implementando, pero queremos que se fortalezca. Articular con el señal la fiscalización del ministerio, orientar el sector comunal, la industrialización de la parafina para la fabricación de velas y otros subproductos supervisados y fiscalizados por el ministerio, porque las veleras no están en manos del sector popular y a la hora de un apagón de nuevo tenemos esa dificultad. En otro sentido, dar un reimpulso a los proyectos de BASA. BASA es una empresa nuestra que tiene un conjunto de productos que pueden ser susceptibles de desarrollar agua abajo y que allí nosotros tenemos propuestas para el sector privado, para los trabajadores y al sector comunal. Debemos orientar el sector comunal y laboral a la fabricación de jabón, jabón líquido, lavaplato, jabón antibacterial, antisépticos, supervisados y fiscalizados por nosotros. Además de eso, las empresas nuestras, como BICOA, por ejemplo, no tiene proyectos asignados en este momento. Y es una empresa que tiene cuatro certificaciones internacionales. Ellos trabajan con megastructuras. El Estado debe otorgarle proyectos e implementarlos a desarrollar o hacer convenios con BICOA de manera tal que podamos dar plenitud a la empresa nacional, que es una filial de PDVSA. En otro sentido, fortalecer la distribución de orimatita. Esto es interesante porque la orimatita es mejor, es un producto que se echa para la extracción de crudo y es muy superior a la varita que la importamos. Nosotros podemos utilizar orimatita. Esa producción de orimatita la lleva en Venezuela la filial ProBacin y tiene producción estancada. Por lo tanto, debe implementarse la ubicación de orimatita en los pozos petroleros. Y además la orimatita está certificada por INTEBEP, que es nuestro cerebro en cuanto a las marcas, certificaciones, etcétera, a nivel nacional e internacional. Planteamos desarrollar procesos de refinación para el fortalecimiento de la industria petroquímica, para el desarrollo nacional y para la exportación. Estamos planteando adaptar nuestro sistema de refinación para disminuir el contenido de azufre para cumplir con los estándares internacionales. Además de eso, planteamos desarrollar planes y proyectos para la industrialización de solventes, azufres, lubricantes y coques para la fabricación de productos terminados. Hay que evaluar los más de 300 potentes que tiene INTEBEP para ponerlas en práctica para la producción de crudo y la industrialización aguas abajo. Y así fortalecer la industria petrolera, petroquímica y gasífera en el marco de nuestra economía productiva socialista para la derrota de la guerra económica. De la misma manera, hay que procurar la recuperación, el acercamiento y el uso de las patentes de patriotas que han trabajado acá y que han patentado en otros países sus procesos para la industria y que la patria le hace falta. Finalmente, en cuanto al desarrollo del punto de la transformación popular y revolucionaria del Estado, estamos planteando una gerencia con participación popular, con participación de los trabajadores. Y desarrollar las contralorías laborales y fortalecer las instancias organizativas de los trabajadores. Ya para finalizar, en cuanto a la ciudad socialista y los servicios de infraestructura, nosotros planteamos una vinculación con nuestro sector industrial para el fortalecimiento de los procesos de la ciudad socialista. Y además, implementar el asfalto en frío, que es un producto de nuestra industria. Finalmente, planteamos industrializar el metanol como cadena industrial nacional para el fortalecimiento del sector industrial de la salud. Muchísimas gracias. Bien, vamos a seguir conversando con parte de los trabajadores que también se encuentran en este lugar. Y es importante destacar que estas propuestas también se están debatiendo en todas las sedes complejos e instituciones de PDVSA a nivel nacional. Además, están interconectados por videoconferencia. Por favor, su nombre y su apellido y comenta al pueblo venezolano que lo sintoniza a través de Venezolana de Televisión. ¿Cuáles son esas propuestas que están planteando? Sí, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Mi nombre es Ricardo León, vocero del Plan Estratégico Socialista. Y bueno, nos encontramos aquí ante el llamado que hizo nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. En donde, bueno, estamos aquí en una mesa de discusión a nivel nacional. Tenemos más de 20 asambleas de trabajadores y trabajadoras petroleros, petroquímicos y gasíferos. En todos los estados del país, en donde estamos discutiendo los temas generadores para construir nuevos métodos de gobierno. Para ser más eficaces, más eficientes y garantizar el bienestar a nuestro pueblo. Desde los trabajadores petroleros, nosotros estamos discutiendo desde las transformaciones estructurales que hemos venido planteando. Desde el Plan Estratégico Socialista de PDVSA, para la reforma de los estatutos de la misma. En donde el trabajador pueda tener incidencia en la Contraloría y en la toma de decisiones. En donde se han tomado en cuenta las propuestas de injertos socialistas que están dentro del Plan de la Patria 2019-2025. En donde nosotros vamos a apalancar la producción petrolera, fortalizar nuestro sistema de refinación. Y ahorita una discusión especial a cómo vamos a abordar el tema de la distribución de gas para nuestro pueblo. Pero nosotros como trabajadores y trabajadoras en la industria petrolera queremos dar soluciones concretas para poder garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Además, estamos desplegados también en videoconferencias. Bueno, estamos conectando directamente con las áreas operacionales de aquí de Caracas para sistematizar un documento. Para ir al gran encuentro con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Y darle todo el respaldo a nuestro presidente. Y decirle al imperialismo que cualquier ataque a nuestra industria petrolera. Cualquier bloqueo financiero que ellos hagan no podrán con nosotros porque los trabajadores y las trabajadoras petroleras estamos con la revolución bolivariana. Y vamos a garantizar la producción que logre el bienestar de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bien, son las expresiones, son las propuestas de los trabajadores petroleros que se encuentran presentes en este lugar. Es importante destacar que la mayoría de las propuestas están enfocadas en defender la industria. Además de ello, estas propuestas también están enfocadas en romper el cerco financiero. Y además en garantizar la distribución de sus servicios al pueblo venezolano. Es la información y con ella retornamos el pase a los estudios.